Personas resultó con lesiones leves al chocar contra el botante y volcar sobre la avenida Francisco Portillo frente a las instalaciones de la Feria Santa Rita. El vehículo es Nissan Sentra de color negro con placas EGF8222. Al lugar arribaron agentes de habilidad quienes tomaron nota del accidente y elaboraron el croquis correspondiente. El informe preliminar indica que el conductor del Sentra conducía sobre la Francisco Portillo y antes de llegar a las fuentes mares chocó contra poste de luz mercurial frente a las instalaciones de la Feria Santa Rita. Según el chofer lo que ocurrió es que tronó el neumático y así como perdió el control del auto terminó por chocar contra el poste.